Música Música Ricardo Pajarito Moreno, uno de los grandes campeones mexicanos, triste y trágica la manera en como terminó sus últimos días después de alardear haber sido millonario, tener amigos poderosos y haber salido inclusive en algunas películas del cine mexicano de la época de oro. Pero ¿cómo este hombre terminó en una situación de calle después de haber tocado la cima del mundo? Su poder para noquear a los rivales le construyó un récord en el que predominaron los resultados favorables. Con ello, así como la fama que se había creado, tuvo el honor de ser el primer boxeador en salir airoso de la Arena México. El 28 de abril de 1956, un día después de la inauguración de la Arena México, se levantó en hombros dentro del Coliseo de la Colonia Doctores al fulminar a su rival cubano, Oscar Suárez, en un pleito que fue apadrinado por Mario Moreno Cantinflas. Así es, Cantinflas pagó el evento. Después de este evento, después de tener mucho reflector y juntarse con las personas adecuadas, el dinero llegó a la vida del pajarito, pero a cascadas, a raudales, muchísimo dinero para el pajarito. Y lo primero que hizo fue acertadamente comprarle una casa a su madre, en la zona más lujosa de la Ciudad de México. Misma casa la malbarató seis meses después al venderla a mitad de su precio original. Y así como otras brillantes inversiones que realizó en ese tiempo, lo llevaron a la decadencia económica, poco a poco. También al pajarito le gustaba mucho donar, le gustaba hacer actos de caridad. Inclusive llegaba a donar fuertes cantidades de dinero a desconocidos que se acercaban a él y simplemente le pedían su ayuda. Pajarito Moreno ganó 60 peleas como profesional y 59 de ellas terminaron por knockout. Y la única pelea que no terminó por knockout fue porque el encuentro fue suspendido. De todas sus victorias, ninguna de ellas llegó hasta la distancia, lo que es increíble. La mayoría de sus rivales no le duraban más allá del tercer round. Este hombre se subía al cuadrilátero a matar o a morir. La revista The Ring lo incluyó en su lista de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos, justo debajo de manos de Piedra Durán, nada más y nada menos. Sus años como boxeador fueron realmente brillantes. Ricardo Pajarito Moreno Escamilla nació el 7 de febrero de 1937 en Zacatecas, México. Desde que tenía 7 años, y pon ojo a este dato, empezó a trabajar en las minas. Un trabajo durísimo, un trabajo de mucha constancia, un trabajo extenuante físicamente hablando, en el cual tenía que aplicar muchas fuerzas. ¡Qué gimnasio ni qué gimnasio! El cuerpo de acero del pajarito se forjaba trabajando en las minas desde muy pequeño. Las manos que podían desbaratar guerreros se forjaban en esas minas día con día. De Zacatecas se mudó a Ciudad de México, donde empezó a trabajar en un estacionamiento, pero la vida era durísima y había que comer. El pajarito en ese entonces, a través de un amigo, se enteró que se podía ganar dinero peleando en un ring. Así que a los 15 años empezó a practicar el boxeo, y el pajarito era tan bueno que logró entrar al boxeo profesional a los 17 años. En 1954 haría su debut como profesional, y empezaría la extensa y exitosa carrera de Ricardo el Pajarito Moreno. Ese día, en su debut, le ganó a Oscar Díaz, por supuesto, por la vía de la demolición. Para ese entonces, Pajarito Moreno era un boxeador que empezaba a ser reconocido en el círculo de la élite del boxeo mexicano, y se ganó el cariño del respetable público gracias a sus knockouts. El final más esperado por nosotros, el respetable, es ver un espectacular knockout. Es lo que queremos ver. Necesitamos que sacien nuestra necesidad de sangre, y se respeta al que gana. El pajarito moreno se ganó al público con su manera de boxear, y como era tan importante el pajarito, inclusive fue partícipe en la inauguración de la Arena México en 1956, en la pelea contra Oscar Suárez. En ese entonces, ser campeón mexicano era lo más importante para un boxeador de este país. No era tanto un título mundial, pues en ese momento era muy difícil para los mexicanos debido al racismo. Sin embargo, el pajarito moreno tendría la oportunidad de un título mundial en 1958. El 1 de abril del 58, pajarito pelearía contra el carnicero Hogan, el Kit Bassey, quien era un peleador nigeriano británico, campeón mundial del momento. El récord de pajarito moreno para esa pelea era de 33 peleas, donde habría perdido 3, empatada 1, y las 29 victorias por la vía del knockout las ganó. Solo existían dos opciones para el pajarito moreno, o salía perdiendo, o salía ganando, noqueando. No habría decisión ni distancia. Y este hecho lo hacía formidable, lo hacía uno de los peleadores más llamativos del momento. Los mexicanos disfrutábamos en la década de los 50 ver y deleitarnos con pajarito moreno. Esa noche, lamentablemente, contra el Kit Bassey, pajarito se trajo un resultado muy triste del gabacho. En el tercer round, Bassey lo noqueó, dejando en la lona al pajarito totalmente inerte. Y así se le escapaba de entre sus manos el título mundial por el peso pluma de la NBA. Se veía que el Kit Bassey tenía bastante bien estudiado al pajarito, realmente nuestro campeón no pudo hacer mucho ante la distancia y la velocidad del fabuloso Kit Bassey. Muy buena victoria por el Kit. Y bueno, en esa pelea por el título mundial contra el Kit Bassey, el pajarito les bajó a los gringos 40 mil dólares. 40 mil dólares en ese tiempo, estamos hablando de los 50, era una millonada. Sus knockouts lo convirtieron en un peleador altamente rentable y que tenía que ver todo el mundo. Así que comprar los boletos para sus peleas era el plan ideal para el respetable público. El pajarito realizó montones de peleas en tan solo un año después de perder contra el campeón Bassey. En 1964 realizó 12 peleas y las 12 peleas las ganó por knockout. De esas 12 peleas, ninguna pasó del tercer round. Y solamente un hombre llegó al sexto round para luego ser demolido de un recto a la quijada. O sea que tenía un récord en ese entonces de 59 peleas y 8 derrotas. Y a pesar de las 8 derrotas, tenía 50 peleas ganadas por knockout. Uno de los más sorprendentes récords y uno de los más grandes noqueadores de la historia de México. Junto con Pipino Cuevas y Carlos, el legendario Caña Zárate. El dinero que fue acumulando en su carrera lo volvió loco. Nunca tuvo y se desquitó todo lo que pudo. Se la pasaba de fiesta en fiesta. Le gustaba pasear en su auto lujoso. De hecho, se dice que las tapas de su auto de lujo eran de oro. Era amigo de las estrellas como Cantinflas y Capulina. Capulina de hecho le quedó a deber dinero y a Cantinflas lo enseñó a boxear. Un día, compró una casa para su madre en 600 mil pesos y la vendió en 300 mil. Pésimo negociante el pajarito. Terrible el declive del pajarito. Una vez, en una noche de copas al interior de un cabaret, el pajarito participó en una pelea callejera. Contra algunos sujetos, a todos, les partió la madre. Pero este acto derivó que perdiera un costosísimo anillo de diamantes. Y la comisión de boxeo se dio cuenta de este escándalo. Así que le retiraron la licencia para boxear. Y de ahí todo se vino abajo. En palabras de Luis Spota, Luis Spota decía que pajarito iba a rogarles a los de la comisión para que por favor los dejaran pelear para vivir. Después de un tiempo, su esposa le solicitó el divorcio y significó otro durísimo golpe. En primera instancia, el poco dinero se le fue en obras de caridad y en préstamos a sus disqueamigos. Aunque después lo despilfarró en alcohol y en drogas. Y como resultado, pasó más de un año internado en el hospital campestre en la carretera rumbo a Puebla. Pues algunas personas cercanas aseguraron que se había vuelto totalmente loco. En ese lugar, aseguró que personalidades como Capulina le debían dinero. Lo cual efectivamente fue avalado por un amigo cercano del pajarito. Al salir, decidió volver a su ciudad natal y permaneció lejos de los reflectores durante casi tres décadas. Hasta que se supo que vivía en habitaciones improvisadas, en baños públicos y en gimnasios de Zacatecas. Finalmente, el destino lo lanzó a la ciudad de Durango, donde pasó sus últimos años de vida en el gimnasio conocido como El Refugio. Lejos de la fama, lejos de la opulencia de la que llegó a alardear, El Pajarito murió en la pobreza extrema y soledad el 24 de junio del 2008 a los 71 años de edad. Una tragedia realmente como terminaban la mayoría de los boxeadores en aquellos días. Hoy en día es muy diferente. Quizás no veamos el mismo espectáculo. Quizás todas las peleas sean muy al estilo de ver una pelea de Juegos Olímpicos. Quizás no se lastimen tanto. Quizás no haya tanta sangre ni tanta espectacularidad. Creo que actualmente cuidan mucho mejor a los boxeadores. Y a los boxeadores ya no se les abandona tanto como en esos tiempos. Creo que por ese lado, el deporte ha avanzado. Por otro, el respetable, hemos perdido ídolos. Esa es la verdad. Ya no hay verdaderos ídolos actualmente en el boxeo mexicano como estas leyendas. Si este video te ha gustado, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Trich, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Dios los bendiga y estamos en contacto, si Dios lo permite. Una última cosa antes del Game Over. Quiero invitarlos a que sigan participando en nuestras encuestas. Porque sus deseos son nuestras órdenes. Y lo que quiera el respetable son órdenes totales para nosotros que tenemos que cumplir al instante. Recuerda participar en nuestras encuestas en la pestaña Comunidad. Muchísimas gracias porque ya casi llegamos a los 20,000 suscriptores. Y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas estos videos, vamos a llegar rapidísimo a los 20,000 suscriptores. Dios los bendiga a todos y gracias por todo su apoyo. Gracias de todo corazón. En la descripción del video, en los comentarios y en las pestañas, te voy a dejar videos, material muy interesante para que no te los pierdas y puedas seguir disfrutando de este canal.